He poblado tu vientre de amor y se me entera he prolongado el eco de sangre a que respondo y espero sobre el surco como el arado espera he llegado hasta el fondo morena de altas torres alta luz ojos altos esposa de mi piel gran trago de mi vida tus pechos locos crecen hacia mi dando salto goz de cierva concebida ya me parece que eres un cristal delicado temo que te me rompas al más leve tropiezo y a reforzar tus venas con mi piel de soldado fuera como el cerezo espejo de mi carne sustento de mis alas te doy vida en la muerte que me dan y no tomo mujer mujer te quiero cercado por las balas ansiado por el plomo sobre los ataúdes feroces en acecho sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa te quiero y te quisiera besar con todo el pecho hasta en el polvo cuando junto a los campos de combate te piensa mi frente que no enfría ni aplaca tu figura te acercas hacia mí como una boca inmensa de hambrienta dentadura escríbeme a la lucha siénteme en la trinchera aquí con el fusil tu nombre boco y fijo y defiendo tu vientre de pobre que me espera y defiendo tu hijo nacerá nuestro hijo con el puño cerrado envuelto en un clamor de victoria y guitarras y dejaré a tu puerta mi vida de soldado sin colmillos sin colmillos ni garras he poblado tu vientre de amor y cementera he prolongado el eco de sangre a que respondo y espero sobre el surco como el alado espera he llegado hasta el fondo en el fondo en el fondo en el fondo